Tú eres de lujo en el cielo, que en el muerto rosa, y adiento en mi piel. Tú grites a las cosas, las cosas, que Dios hizo limpia, que en una mujer. Tú tienes todas las cosas, que Dios hizo limpia, que en una mujer. Tú eres de las minietas, mi alucin, me hierven la sangre que prendo con ti. Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes, entera de ti. Ah, entera de ti, ah, linda mujer. ¡Feliz al pueblo! ¡Feliz al pueblo! ¡Qué gracia! ¡Feliz al pueblo! ¡Feliz al pueblo! Se ve siempre acompañado, el mejor de los amigos. Que le acompaña y le dice, ya es tan bueno de licor. Nada remedie con llanto, nada remedie con vino. Al contrario, da recuerda, mucho más su corazón. Una noche como un loco, rompió la copa de vino, y lisón constante el vino, que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino. Y en una capilla ese grito, a todos no estremecíos. No te apure, compañero, si me destrozó la boca. No te apure, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrarte abuela, dame un beso. Traicioné lo que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar toda gota, que el pelo te sobra. ¡Venga! Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, que esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, que el veneno de su amor. Muchas gracias. Mozo. que todo no terminó, todo se fue. Quisarán, dile que aprenda por favor, o perdóname, dile que esta noche no puedo contigo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.